Yo soy solterito, libre gozioncito, déjame tranquilo, cortejar como el gallito. Yo soy solterito, libre gozioncito, déjame tranquilo, cortejar como el gallito. Gallito, gallito, bonito, libre solterito el gallito. Este domingo 31 de diciembre, no te pierdas desde las 11 de la mañana, por primera vez el Internacional Takanakui frente al Tinku Boliviano. Con las más espectaculares peleas pactadas y con los mejores peleadores de Perú y Bolivia. Todo esto será en el Complejo Angaraes, recibiendo el año dos mil veinticuatro. Prepárate. Gallito, gallito, bravo salto mecito, noqueadorcito, gallito, chaipadorcito, gallito, gallito, bravo salto mecito.